Grupo Oro presentan Pero algo que mencionas que me llama mucho la atención cuando el secretario de Hacienda hace un llamado a los diputados, que extrañamente no lo veo en la prensa, cuando dice, señores, esto de no aprobarse va a repercutir en que todos los gobiernos de los estados tengan un aumento. Es algo que prácticamente está dando ahí un mensaje subliminal que desde mi punto de vista parte de toda la realidad, ¿no? Estos 57 mil millones de pesos es una partida presupuestal específica de apoyo a los estados, si es que se aprueba esto, ¿así se entendió? Así se entendió y así se dijo que iríamos por los presupuestos más altos en la historia de los estados, ¿no? Es algo que me llamó poderosamente la atención. En toda la historia de los estados, de aprobarse todo esto del 2% al IVA, al consumo, y otra cosa que también me llama poderosamente la atención es el tema en este paquete que presenta en la reforma fiscal, el domicilio fiscal, ¿eh? Ahora, Hacienda ya no tendrá la obligación de citarte, de decirte te voy a hacer una auditoría, en tal día van a llegar mis auditores, va a tener la facultad discrecional de en cualquier momento llegar a tu domicilio fiscal, emprender la auditoría con el representante legal, sin que esté la persona moral o física que esté acreditando, que esté acreditado ante Hacienda, ¿no? Y podrás revisar tus cuentas bancarias hasta 10 años atrás, cuando la constitución en la ley marca en este momento solamente 5 años. Oye, pero esto, claro, en caso de aprobarse. Claro, en caso de aprobarse. Iremos a una gran discusión sin lugar a duda. Ayer me da mucho optimismo la postura de mi partido en cuanto a la coordinación y a la presidenta nacional, de decir no al 2%, no al IVA este disfrazado que se pretende hacer por medio del gobierno federal, y eso me da la confianza que iremos en ese camino. Por lo pronto nosotros en la coordinación que hemos hecho con nuestro coordinador, el diputado federal Juan Carlos Lastiri, es en ese sentido, no al IVA Medicinas y Alimentos y a este IVA del 2% disfrazado. Le llamaron el IVA, bueno, pues enmascarado. Y una cosa, hay una realidad, diputado, la realidad es que los ingresos están mermados y se van a mermar todavía más. De algún lugar tenemos que sacar los mexicanos, digo, los mexicanos y las mexicanas tendremos que sacar el tema. No es un asunto estricto de gobierno, es un asunto estricto de mexicanos. Mira, el declive que ha visto México en su producción petrolera, tú lo sabes, se extenderá durante varios años, por lo que es necesario hallar otras fuentes de ingresos en momentos en que el país pasa por una profunda recesión económica, dijo ya el secretario Agustín Cárdenas. Al comparecer en la Cámara de Diputados, el funcionario enfatizó, el futuro ya nos alcanzó, hemos vivido adictos al petróleo, y dijo que por eso es necesario aprobar esta reforma fiscal que ayude al país a ir sustituyendo lo que ahora se capta por exportaciones petroleras. En esto hay razón, ¿eh? Sí, Iván, pero me llama la atención que nada más lo pronostican de aquí al 2012, que es algo que de acuerdo a sus números me llama nuevamente la atención que nada más lo calculan durante el sexenio que ellos van a estar, ¿no? Entonces eso es lo que vuelve a salirse de lógica. Dice, el ICR lo vamos a aumentar del 28 al 30%, pero en el 2012 regresará al 28%. Entonces son números que la verdad también me llaman la atención en este sentido, que los economistas y los neoliberales nuevamente vuelven a jugar con el bolsillo de millones de mexicanos, ¿no? De acuerdo. Ayer el grupo Reforma, por ejemplo, publica que el Congreso de la Unión tiene mil y pico de asesores y mil y pico de funcionarios y que significan 4.400 millones de pesos. Y recuerdo claramente la nota de la reportera Claudia, entre otras cosas, plantea, el buen juez por su casa empieza, pero no en el Congreso. ¿Por qué te traigo este tema y por qué se lo planteó el auditorio? Porque también está pasando en la República, en el Gobierno de la República. Digo, ¿cuántos subsecretarios tienen registrados ustedes? ¿Con qué salarios? Mil once, con salarios de 100 mil y 200 mil pesos. Te puedo decir que de los 4 mil trabajadores que hay en el Congreso de la Unión, hay trabajadores que ganan 2 mil pesos mensuales. O sea, muy representativo en ese sentido. Pero sería un recorte de los trabajadores del Congreso de la Unión. Estamos de acuerdo. O sea, ¿sí se apuestan por ello? O sea, también hay que meterle a ustedes, ¿no? También, también, eso lo hemos platicado. En cuanto también a los honorarios que percibe un diputado federal, también estamos conscientes que si se trata de reducirlos, hay que reducirlos. Tienen que hacerlo. Desde luego que sí, bueno. Con toda franqueza, este es un momento en el que si a los mexicanos más pobres se les está pidiendo que paguen más impuestos, pues sin duda alguna, si son los más pobres y van a pagar, todos tenemos que entrarle. Así es. Y en ese sentido, no sé por qué tanto se espantan cuando digo que, por ejemplo, en la Delegación Federal del Trabajo hay que reducirla. O sea, recortes de donde haya, hay. Claro. Y vamos a fortalecer las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje y fortalecer la Procuraduría Federal del Trabajo. Oye, me pasaron un reporte que yo no sé si tú lo has escuchado y no sé si lo plantearon ayer en la comparecencia, que ya hay empresas, vamos, hay restaurantes, hay prestadores de servicio que ya están empezando a cobrar un 17%. O sea, que ya lo dieron por bueno, se están brincando la ley, se están brincando las disposiciones y obviamente la, bueno, pues, legislatura correspondiente. Y ya están aplicando el 2% que nos quieren, bueno, pues, literalmente meter. Ya lo están aplicando en algunas cuentas en el Distrito Federal. Tenemos el reporte, por ejemplo, en algunos hoteles y restaurantes de la Ciudad de México que ya empezaron a implementar el 17% del IVA. Entonces, es algo que está fuera de la ley, ¿no? ¿Qué se hace en esos casos? Para parecer que estamos en un estado de indefensión. Puede haber sanciones, debe de haber sanciones, ¿no? Debe de haber sanciones en ese sentido porque están haciendo un cobro indebido, ¿no? Pero esto me da la, me preocupa más porque ya se están preparando para lo que viene, ¿no? Antes de aprobar. Sí, ya, de hecho, se está, bueno, se están ignorando ustedes para empezar. Y dos, con toda franqueza, bueno, pues, están adelantando una circunstancia que ni siquiera sabemos, hoy por hoy, yo no lo tengo claro, si se va a pasar o no se va a pasar así, tal cual sea propuesto. Yo creo que va a haber una discusión muy fuerte y va a haber modificaciones al paquete económico presentado por el gobierno federal. Eduardo Soto, pues, te agradezco mucho la visita. Seguiremos atentos. Nosotros tenemos que estar atentos. Ustedes son, para eso están. De seguro que sí. Para eso son y están ahí en la Cámara de Diputados para informarnos qué es lo que está pasando y cuidar, vamos, velar los intereses de México. Es cierto, tenemos que entrarle, ¿eh? Aquí sí ya no va a haber de otra. La sopa es amarga. Vamos, ni siquiera es sopa. Ahí es un remedio de sopa muy amargo, pero dejamos crecer el problema por años. Así es, Iván. Y bueno, en ese sentido, nosotros iremos a lo que más beneficia a los millones de mexicanos, ¿eh? A lo que menos impacte, diría yo. A lo que más beneficia. Esto fue una producción de Grupo Oro.